Y en Venezuela las elecciones presidenciales podrían tener lugar en marzo en contradicción con lo acordado en Barbados, donde recordemos se estableció que los comicios serían en el segundo semestre del año. Así lo anunció Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Para los expertos esto parecería ser la represalia del régimen venezolano luego de que la oposición denunciara la ruptura del acuerdo tras mantener la inhabilitación a la candidata opositora única, María Corina Machado. Líderes del madurismo como el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello o el ex constituyente Oscar Chemel han asomado un posible adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de 2024. Esto en contraposición con lo firmado en el acuerdo de Barbados, donde se pauta la elección para el segundo semestre del año. Estoy jugando, pero al paso que vamos las elecciones pueden ser en marzo, ¿verdad? Se habla de que la elección pudiese realizarse en marzo, mayo o junio, aunque el CNN no ha convocado oficialmente la fecha. Claramente es una manifestación de la disposición de violar el acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado entre el Ejecutivo Nacional y la representación de la plataforma unitaria. En ese acuerdo hay uno de los puntos donde hay varias condiciones electorales que se comprometen a cumplir y la primera de esas condiciones pautadas, claramente escritas allí, es que las elecciones se realizarían en el segundo semestre de este año. Sin embargo, expertos en materia electoral señalan que no habría restricciones técnicas o legales para que se adelante la elección. Lo que sí se vería afectado son las condiciones democráticas y las garantías electorales, pues no darían los plazos para hacer una extensa inscripción en el registro electoral de nuevos votantes y de migrantes. Tampoco se garantizaría la observación internacional electoral imparcial y no habría tiempo para realizar profundas auditorías al sistema de votación. No hay restricciones técnicas, no hay restricciones legales, pero sí hay restricciones en materia de derechos políticos, de derechos humanos, de garantías electorales y de los acuerdos que se han firmado. A pesar de todo esto, desde la oposición que acompaña María Corina Machado afirman que sin importar la fecha se debe participar en la elección y sobre todo exigiendo condiciones democráticas y que pueda inscribirse María Corina Machado. Aquí tiene que venir un calendario electoral, sea en un mes, sea en seis meses, o sea en diez meses, o sea cuando sea, y en ese proceso tenemos que tener el derecho político de ir a la calle, hacer el trabajo como ciudadanos. Nosotros por supuesto que apostamos a que sean elecciones libres y por supuesto también competitivas. Por eso se firmó el acuerdo de Barbados y nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo de Barbados. Ante esto, expertos en materia electoral y política dejan claro que el intento de adelantar las elecciones es una estrategia del madurismo para dividir a la oposición, para que unos participen y otros no, pues saben que en una elección competitiva no cuentan con el apoyo de la gente. Bueno, tratar de empujar a un sector de la oposición hacia la abstención, cosa que ha logrado con eficacia en diferentes momentos, y uno de ellos fue en el 2018, donde una parte de la oposición participó respaldando a Henry Falcón y una parte de la oposición se abstuvo y no participó. Desde Caracas, Luis Alejandro Alaya, para NTN24.